Gracias por ver el video. Aquí en mi tierra, Guaraná Guaraníta Guaranera, yo me quedo aquí en mi tierra, Guaraná Guaraníta Guaranera. Así es, Supermercado Almanzar, tan nuestro como las Guaranas. ¡Suscríbete! Salida en Agua, en Guisa, con el teléfono 809-725-5720. Y Avenida Antonio Guzmán Fernández, Salida Santo Domingo, con el teléfono 809-725-1652. DM Master Pollo y Asadero Mamá Aura a Pura Leña. Radioeléctricos, materiales eléctricos en general. En Radioeléctricos te ofrecemos los servicios de iluminación, decoración, intercomunicación, lámparas decorativas, materiales eléctricos residenciales e industriales. Radioeléctricos, materiales eléctricos, radioeléctricos iluminado. En Radioeléctricos contamos con servicios a domicilio y parqueo exclusivo. Radioeléctricos, iluminando y decorando tus ideas. Con las atenciones personalizadas de Hanlet Bulerio, gerente. Radioeléctricos, calle Salcedo, esquina Gaspar Hernández, San Francisco de Macorís. Con el teléfono 809-588-9333 y 809-256-6468. Radioeléctricos. Radioeléctricos. Dale, las gracias a cada uno de ustedes, amigos televidentes, bienvenidos a Fiebre Deportiva. Número uno en deporte por espacio de 18 años, ya el próximo mes de septiembre. Estaremos cumpliendo la mayoría de edad para un joven de República Dominicana. En otros países todavía faltaría unos tres años, pero orgulloso del tiempo que tenemos al aire y de las cosas que hemos conseguido. Gira, a ti saludarte con mucho cariño. Buenas tardes, Junior. A Riquelme también. Buenas tardes, Lidia. No los vi el pasado viernes, pero un programa muy interesante. ¿Cómo se hizo? Oh, sí. Recibimos la visita del equipo campeón de Máximo Gómez. Y que luego el pasado sábado, día siguiente de su visita al programa, estuvieron con nosotros... En su caravana. En su caravana. Jorge, date una miradita, porque nos veíamos muy claro ahí, en el amplio. Chequéate eso. De todas maneras, Riquelme, cuéntame tú un poco sobre todo lo que estuviste viviendo deportivamente el fin de semana. Bueno, una jornada muy intensa, una serie que mucha gente quería verla, que fue la de los Yankees y los Doyers. Y sumamente bien. Como usted menciona, la caravana de Máximo Gómez por todo lo alto el pasado sábado. Incluso pude ver un poco, porque pasaron cerca de mi casa. Qué buena. Y se notó que la disfrutaron, de verdad. Claro, como debe ser. El que gana es el que goza, dicen por ahí. Sí, claro. En el Argo Popular. Bueno, culmina ya oficialmente el Torneo Superior y ya entonces el ambiente preparándose para LNB, que de hecho ha estado muy activo el Departamento de Comunicaciones y todos los pormenores están al tanto. Y también lo que tiene que ver con la pelota invernal, Junior, porque ya desde que se aproxima septiembre, ya la gente tiene en mente que en cualquier momento vienen los entrenamientos y también eso es algo interesante para el público. Bueno, ya un equipo que informó que comienza el 23 de septiembre. O sea, estamos hablando de que prácticamente en 28 días el equipo de las Estrellas Orientales va a comenzar sus entrenamientos en San Pedro de Macorís. Y debe ser próximo también el entrenamiento de los gigantes. Una de las informaciones que nosotros enviábamos a través de los correos electrónicos el pasado fin de semana, con relación a gigantes, después de la salida de 12 jugadores dejados en libertad, encabezados por Alfredo Simón Cabrera, el lanzador de derecho, con experiencia de grandes ligas y de también Joan Gregorio, otro lanzador de derecho importante, es que vamos al draft y después del draft seguramente estaremos conociendo. En este mes de septiembre ya comience a fluir las informaciones con respecto a los refuerzos y a otras informaciones de importancia con respecto a los jugadores. Así es. Bueno, pues, hoy como siempre hay muchas informaciones. No sé por qué parte ustedes quieren comenzar. No, vámonos con el material que Carlos... Bueno, hay algo también de indios que más adelante vamos a estar mirando y dándole información al público porque... Ah, bueno, es que Carlos no nos lo puso, ¿no? Sí, a nuestro querido señor director que nos lo confirme, que estábamos en eso. No, me refiero al... Al guión, exacto, sí. Bueno, de todas maneras hay algo y entonces como... No, pues entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera, Darwin, que nos vaya colocando las imágenes y nosotros pues vamos... Sí, vamos a ver lo que yo hablaba de los indios. Es que el pasado... Bueno, esto es... Lo de David Ortiz. ¿Esto es qué? Ah, bueno, lo que David... Tú sabes que David reapareció el pasado fin de semana en las redes sociales. Esta es cosa. Luego de lo que pasara con el comunicador Joel López, que estuvo con él, ¿verdad? En el atentado que ya todos conocemos la historia de Joel, él decide pues dar un paso porque tenía muchos años con su pareja pero no se habían casado formalmente. Y entonces pues David le envió un mensaje. Eso entonces es, diríamos, el primer video donde él aparece luego del incidente, donde también manifestaba lo contento que estaba. También en sus redes sociales o en la de su hija, que es la que ven en el medio, estuvieron hablando ya de la mejoría del Big Papi, que dice que en algún momento nos vemos pronto, puso en un mensaje. Es decir, que independientemente de lo que pasó, no descarta la posibilidad de volver a su país. Y la buena noticia, yo diría, es ver ya el Big Papi saludable. Es una foto reciente con su familia que afortunadamente... Yo creo que la noticia, Gira, es que él ha vuelto, incluso contrató unas personas para que manejen las informaciones de nuevo. O sea, para que la investigación que se hizo, él está contratando unas personas para que vuelvan a investigar el tema porque él no está conforme. Y lejos de eso, de que el tipo está bien, de que vuelven pronto, yo creo que eso le deja un mensaje muy claro a la República Dominicana, de que el tipo no está conforme con lo que las autoridades se han dicho con respecto a su caso. Eso no es un tema fácil de digerir. Él está hablando de manera clara y precisa, incluso ha dicho que con él ninguna autoridad habló con respecto al problema. Entonces, ¿cómo tú puedes dar a conocer una conclusión de un tema tan delicado cuando tú no hablaste con él implicado? Sí, porque recuerden que él salió del país en condiciones en las que estaba muy... Ya lo puedes visualizar a él. No sé, tal vez tú me puedes decir que él estaba inconsciente, que duró un tiempo, pero ya hace dos meses de esa vaina. Entonces, él está mandando un mensaje, una foto y está contratando unas personas para que hagan la investigación nuevamente o para que le den un chequeo a las investigaciones que ya se hicieron. Eso significa que no está conforme. No, y lamentablemente es algo, Junior, que aunque da pena decirlo, pero muchas veces uno tiende a desconfiar en la justicia dominicana. De todas maneras, de todas maneras. Lo bueno es verlo bien, que afortunadamente ese incidente, si el objetivo era dañarlo, no se cumplió. O si el objetivo era matarlo, no se cumplió porque lo dañaron. El tipo tuvo que operarlo de todos lados. De todos lados. Lo que no lo mataron, pero, ¿verdad? O sea, caramba, es que yo no estoy de acuerdo con Jesús. Si él no está de acuerdo con la... Si él dice, oye, yo no estoy conforme, vamos a contratar a esta persona. Yo tampoco estoy conforme porque mis autoridades no están diciendo las cosas que realmente pasaron. Porque el más... Mira, y eso que la decisión que se toma en consideración, que es confundido, lo confundieron al tipo. A David le puede convenir más como imagen, la imagen de David, para que no lo vinculen a problemas de mujeres, a problemas de cosas así. A él le debe convenir, pero él es el que está diciendo que no está conforme. ¿Cómo lo dice? Contratando nuevas personas para que hagan investigación. Entonces, concluyo el tema diciendo, si él, conviniéndole esa versión de la policía, quiere seguir investigando, ¿por qué se siente peligro? Es lo que te iba a decir, porque el que lo mandó hace... Yo quiero... Gira, piensa lo que tú quieras, pero yo no quiero que se quede así porque me va a pasar otra cosa. Yo no puedo ir a mi país porque me van a estar esperando. ¿Por qué? Porque la primera vez dijimos que yo estaba conforme con la decisión de la policía... Y se quedó tranquila. ...de que me confundieron. Lo que tú puedes tener seguro es que ya él no va a andar con la libertad con la que andaba. Él va a tener, lamentablemente, que andar con un grupo de personas y andar de lejito con la gente. Porque ella tiene que cuidarse. Usted también, y usted también. O sea, eso no puede servir de ejemplo a nosotros, la mamá David Ortiz. Porque hace poco tiempo a un comunicador conocido, amigo mío, en Santo Domingo, desmontándose del vehículo para ir a casa de su madre, lo atracaron y salió un tiroteo. Y vimos el video porque ya hay una cámara en todos los lugares, prácticamente. Entonces, uno vive, tiene que andar pendiente de dónde se va a desmontar. Tiene uno que estarlo. Yo cada día digo cosas que... Pero de verdad. Estamos en ese punto, en el 2019, donde los candidatos a presidente se están matando y quieren estar todos los días hablando. Y un país que no tiene seguridad, no tiene seguridad. Así es. Pero no tiene. Gary Sánchez se convierte en el receptor más joven en llegar, o que más rápido ha llegado a 100 corrones. Solamente necesitó 300 y tantos, 355 juegos. Eso es algo sumamente rápido. El receptor de los Yankees de Nueva York. ¿A ustedes, por ejemplo, qué les pareció ese uniforme? A mí no me gustó. ¿Y a ustedes? Es que se ve como muy fúnebre. Sí. Se ve sin colorir. Exacto. Es que la costumbre de verlo con el típico azul, como que, bueno, no sé. A mí particularmente no me gustó mucho. En los años anteriores, el uniforme del Weekend Player, el fin de semana se coloca el apodo en la espalda. Había sido uniforme de colores de tu equipo, algo muy llamativo. Exacto. En realidad, si hacemos el contraste de uno al otro, el uniforme no le va a gustar a nadie. Se ve insípido. A mí lo veo muy clásico. Yo pienso que grandes ligas, si lo repite un par de años más que podría ser la intención, estaría ya uno aceptándolo. Realmente no está bonito, no lo está, pero es un uniforme distinto. El clásico, el negro y el uniforme de la casa, el blanco. Porque ayer el equipo que estaba visitando era Yankees en Los Ángeles. En el Dodger Stadium. Una serie grande. Muy bonita. Épica. Y bueno, pues, una sola victoria para los Dodgers, que fue ayer con el agua, yo diría, muy cerca. Antes de ayer. Ayer le dieron 10 a 2. Le dieron a Kershaw, le dieron a Domingo Germán, ganó. Aaron Jones se la mandó para la calle a Kershaw. Sí, ayer Domingo Germán consiguió una victoria. O sea, que en sentido general, el equipo de los Dodgers, que es un tremendo equipo y se espera que se meta inclusive otra vez en la Serie Mundial, y que esa sea el previo de la Serie Mundial. Sí, puede ser. Porque Yankees están de un lado y Dodgers del otro como los principales. No, incluso Junior, como te comentaba cuando empezamos el programa, esta ha sido la serie más llamativa en lo que va de la temporada 2019, porque estamos hablando del equipo con mejor récord en la Liga Americana y el equipo con mejor récord en la Liga Nacional. Por ejemplo, en este caso de los Dodgers, la gente dice que los Dodgers son mejores que los Yankees, pero los Yankees pueden mandar un mensaje al ganar esta Serie 2-1. No, yo no creo que los Dodgers sean tan fáciles decir son mejores que los Yankees, tan fáciles. Primero porque los Dodgers no tienen los rivales que tienen los Yankees en una división. Los Dodgers tienen un mejor, pueden tener mejores nombres en su rotación de abridores. Eso te va a decir, el picheo puede ser, exacto. Pero los lanzadores de los Yankees no necesitan dejar al rival en dos carreras para ganar los juegos, porque realmente la ofensiva que tiene el equipo de Nueva York puede hacer cinco o seis carreras sin ningún problema. O sea, para tú determinar quién es mejor, no necesariamente inclusive enfrentándose a una serie de siete juegos. Yo pienso que toda la temporada nos va a arrojar eso, pero ellos no están jugando la misma cantidad de partidos con los mismos equipos. Claro, Yankees juega 17 partidos y 19 juegos con Baltimore. Baltimore no le ha ganado uno jamás después de la primera serie que fue en marzo. Sin embargo, los Dodgers tienen que jugar también con equipos como Colorado, que están en una división como San Diego, que realmente se ha desplomado hace rato, que no ha visto uno, y solamente ver al rival de siempre, ver a Arizona amagando, ver a San Francisco tratando de meterse en el camino, que ya realmente no se pueden ver como rival. Yo pienso que los doyos están caminando más cómodos. Sí, eso es correcto. Bueno, finalizado entonces el número 29 de la temporada para Jovi, uno de los cuadrangulares especiales, lástima que no podemos verlo en imagen porque tiene más emoción, de Gary Sánchez que entonces ya suma 100 honrones en su carrera. Señores, ¿qué le pasó a José Ramírez que se va de la temporada? Posiblemente no juegue más este año. Qué mal. Va a tener que someterse a una cirugía. Una fractura en una mano. Ay, sí. Y ya entonces, pues lamentablemente estará fuera de acción el resto de la temporada. Ay, ay, ay. Y también que estaba José. Estaba teniendo muy buena temporada y para mí es una, bueno, no para mí, es una baja sensible para el equipo y las aspiraciones porque José resuelve. Entonces, se va una pieza importante. Y los indios que están peleando ahí en esa división central de la Liga Americana. Ellos le ganarán a Minnesota esa lucha o no le ganarán a Minnesota. Bueno. Está fuera Kluber, está fuera Carrasco. Se pone como difícil. Ahora está fuera también el caso de José Ramírez. Yo creo que Minnesota va a sacar un poquito de ventaja en este último mes de la temporada porque a pesar de que Carrasco está comenzando a lanzar en el proceso de recuperación, él no fue una situación común, de una lesión. Recuerden que a este hombre se le detectó una enfermedad que puede ser terminal en muchos casos y que en el caso de él, la leucemia, ha tratado de manejarla y posiblemente lo veamos lanzar de nuevo este mismo año. Así es. Tan rápido como en el juego de estrellas, recuerden que usted toma la parte del momento para expresar sus sentimientos y desearle la recuperación a alguien. Recuerden que nos da un cartoncito a cada uno, incluso a los fanáticos también. Y llega ese momento, un episodio, cuando todo el mundo saca el cartoncito y la mayoría lo veíamos con el nombre de Carlos Carrasco porque estaba jugándose el juego de estrellas en Cleveland. Era su casa. Así es. Y miren, el dominicano Jonathan Villar se fue para la calle en el día de ayer en la victoria de los Orioles de Baltimore, 8x3, sobre los Reyes de Tampa Bay para dividir en la serie de cuatro juegos. En ese partido, Villar se fue de 5-1 con una anotada y una producida. El potro, Hansel Alberto, de 2-1. Y Pedro Severino se fue de 4-0. ¿Cuántos honrones tiene Villar? Tiene que tener 20. Qué bien está Hansel. Sí, anda por ahí. Tiene que tener 20. Este es un año que él pudo acelerar, pisar la aceleradora hace un mes y medio. Él no estaba bien. Ahora mismo sí tiene cerca de 20 honrones, bateando cerca de 2-80. Ha mejorado mucho el nativo de La Vega y madurado como pelotero. Entonces Hansel salió de juego con una molestia luego de un encontronazo con el segundo avance, un intento de robo. Tomó dos turnos, conectó un imparable, mejoró a 314 el promedio. Y después de aquel partido que se fue en blanco, bueno, dos días se fue en blanco, Hansel conectó dos honrones de manera consecutiva. Lleva 10 cuadrangulares. Esa es la primera vez que conecta 10 en cualquier liga, ni en las menores, ni en ninguna parte ha conectado 10 honrones y lo hace ahora con oportunidad de inclusive uno pensar que pudiera llegar a 15, 14 honrones. Eso sí le garantizaría a Hansel que su año de arbitraje salarial, que es el primero ahora, él pueda ponerle números muy altos en comparación con otros jugadores. Yo estoy pensando que Hansel tendrá una mayor retribución económica de parte de su equipo que la que tuvo Leury García cuando fue a su primer año de arbitraje, que el salario mínimo, que es lo que está ganando Hansel Alberto, 550 mil dólares, él puede llegar, en aquel momento llegó Leury a ganar un millón 50 mil dólares y luego un millón 540 mil, que es el año que estamos actualmente cruzando. O sea, del arbitraje salarial, yo creo que con los números que Hansel está colocando, de 300 y tantos todo el año, de ser la mejor figura ofensiva de su equipo a nivel de promedio y ponerle 10, 14 honrones, él podría saltar y podría ser mucho mayor de ese millón 50 mil dólares. Yo creo que va a ser mucho más. Y realmente sabemos que él está esperando ese momento. Claro. Ya él tiene garantizado que va a tener un dinero mayor a lo que está ganando ahora. Es un proceso que normalmente, y no creo que el equipo le haga ninguna objeción a que él le esté pidiendo y su abogado y él pueden ponerse de acuerdo para que la solicitud de arbitraje vaya, sea un poquito elevada, porque no creo que los Baltimore Orioles le esté diciendo que no a cualquier cosa que Hansel le pida, menos de dos millones, menos de un millón punto siete por la temporada. Que se lo merece. No lo creo. ¿Cuáles fueron los apodos que más le llamaron la atención del fin de semana? Yo tengo aquí la lista de los mejores. En el caso de Hansel, que estaba viendo y tú compartías. Fé Marta. El que lo identifica, Fé Marta. Pero aquí hay una lista de los mejores, ¿verdad?, que Grandes Ligas sacó, como el caso de la Mole, que es Fran Mil Reyes. Yo no sabía que a Robinson Cano le decían ñolo. Yo tampoco. Me acabo de entender. No, no necesariamente. Eso ahora estamos viendo. Nombre es nuevo. No es un apodo que ellos tengan. Es algo que una abuela o un tío que ya se murió, le decían una vez. Así es. Algo familiar, no necesariamente un apodo que uno conoce. A Rafael Levers le dicen carita. Domingo Germán Sunday. El caso de Gary Sánchez ya es conocido, el cracker. ¿Están ahí eso? Sí. A por lo grande le ha cogido los casos de los estelares. No son los mejores apodos, a Luis Castillo La Piedra. Ese está bueno. El de Pujols La Máquina, ese también ya es conocido. El también de Eloy Jiménez, que es The Beat Baby. Y Melky Man, porque lo relaciona ese Melky Cabrera. Y bueno, entonces el ministro de la defensa, que ni voy a decirle, no, ustedes saben. Bueno, pero lo grande liga no es pendejo tampoco. Escoge los más, ¿verdad? Lo grande liga, grande liga. Por eso mencionaba primero el de Hansen, que publicaba su apodo con el que lo identifica, que es FEMALTA. Se calentó Stanley Castro con el equipo de los Marnins. Qué bien ha estado este muchacho. Ha sido la cara, sinceramente, de un equipo que no tiene nada que buscar desde que comenzó la temporada. De hecho, ellos compiten por el peor récord de toda la liga nacional. Es una cosa extravagante. Usted señala cuál es el peor equipo de la liga y usted rápidamente identifica al equipo de los Marnins de Miami. Stanley Castro conectó un doblete, remolcó dos carreras. Y de esta manera, pues Miami venció al equipo de Filadelfia. Este equipo no está bien. Los Phillies no están bien. Ellos colocaron a... Y se esperaba otra cosa. No, pero claro. Bryce Harper, la lesión de Andrew McCutcheon, que lo sacó de la rodilla fracturada. Andrew McCutcheon fuera hace rato. Bryce Harper no ha podido ser el tipo, a pesar de las remolcadas y de los honrones, no es el tipo que ellos querían que fuera. Y Michael Franco, que solamente tiene 15 honrones. Y que inclusive se pasó un par de semanas en AAA. Aunque no jugó mucho, yo te lo decía. Él apenas había jugado tres partidos a nivel de AAA, hasta que fue subido por la ausencia de tres días de Bryce Harper, que está en la lista de paternidad. Va a ser papá nuevamente. Así es. Los Phillies están en el este, ¿verdad? De la Liga Nacional. Sí, en la división más complicada, tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional, porque hay tres equipos que compiten. Eso no lo ves tú muy frecuente. Por ejemplo, del oeste, de la Liga Americana, no es tan, tan, tan. Al punto que tú puedes ver a Oakland, que como puede lucirse, un equipo con muy baja nómina y todo eso. Y en la central, Minnesota y Cleveland han tenido por mucho tiempo, porque Kansas City y el equipo de Detroit no están en competencia. Y lo mismo que Chicago, que son tres equipos sumamente malos, los tres. No están en competencia. Pero tú piensas en el este, piensas rápidamente en el equipo de Atlanta, piensas en el equipo del Washington Nacional. Que se han metido en la pelea después de tener un inicio lento. Y Filadelfia no deja de ser un equipo que tú tienes que pensar en ello para competir. O sea que, definitivamente, con la excepción del equipo de Mets, que aún perdiendo ayer, están a dos partidos de la clasificación. No están tan malos. Empatar con Chicago, con el Wild Card, y el equipo de los Marlins, que definitivamente es un gran desastre. No van para aparte. Bueno, Juan Soto, en otra información, también conectó tres indiscutibles. Ayer los nacionales ganaron el partido 7 por 5 ante los Cox de Chicago. También destacar la actuación de Víctor Robles de 6-1 con una carrera anotada. Soto, finalmente, de 6-3, anotando una carrera empujando otra. Así es. Y Manny Machado, el ministro de la Defensa, como mencionaba Girateng, frenó una racha de casi un mes sin conectar un cuadrangular. En el día de ayer, en la victoria de los padres de San Diego, 3 por 1 sobre los Medias Rojas de Boston. En ese partido, Rafael Devers se fue de 4-0, Marco Hernández de 1-1, Manuel Margot de 3-2 con una anotada, y Mejía de 3-1 con una anotada y una producida. Manny Machado, como comentábamos, de 3-1 con una anotada y dos empujadas. Tampoco se ha ganado el dinero. Lo estaban acabando, Machado. No, ni él, ni Harper, con excepción del caballo de las Grandes Ligas, Mike Trout. Los demás, Trout va a ser candidato de nuevo al premio del jugador más valioso. Yo hablaba aquí el otro día, va a ser una lucha complicada para Rafael Devers, que está en su mejor año y posiblemente indiscutible para ganar el premio, pero se ha encontrado con otro gran año. Está dentro de los tres primeros. 40 horrores de Trout, o sea que definitivamente no hay muchos peloteros mejor que Devers. Justificado. Con sus 23 años, pero los 330 millones, los 300 millones de Machado o de Harper no lo están justificando. Señores, que tú no me puedes decir, es el primer año que ellos están en ese equipo. Bueno, pero es el primer año que ellos juegan a Grandes Ligas. Exacto. Es el primer año que ellos están en un equipo que le ha dado todo ese dinero. Así es. Y los dos equipos están fuera de la pelea, ni siquiera en la clasificación, están fuera de la lucha por la clasificación. Porque San Diego hace rato que salió y el equipo de Filadelfia también se desplomó. O sea, ninguno de los dos peloteros ha hecho la diferencia aún recibiendo 330 y 300 millones respectivamente. Eso de dar mucho dinero no te garantiza nada, ya no estamos mirando. En las redes sociales estaban criticando mucho al dominicano Manny Machado, precisamente porque la gente de inmediato comienza a decir... Pero un promedio de 260, es para hablarme de 300 millones. La gente tremenda, la gente tremenda. Y ahora, tú me dices a mí, 260 y en agosto tiene 50 jorrones. Y yo digo, no, pero espérate que... Pero no tiene 50 jorrones tampoco. Tenía un mes que le he hecho una con la clasificación. Y nada más hay tres peloteros que tienen 100 carreras remolcadas. O sea, de eso que tienen todos los millones. Y tú, Rafael, debe hacer rato que yo voy a 100 remolcadas. O sea, y no tiene ese contrato tan grande. O sea, que no es imposible de hacer. Claro. Y si tú, un niño de 23 años lo está haciendo, no es el mismo equipo. Boston tiene más jugadores que se basan posiblemente en San Diego, pero también la diferencia es demasiado. Yo estoy empezando a creer, y bueno, no todos, pero como que pasa que ya después que el jugador amarra su contrato, como que se descuida. No, que estoy tranquilo. Ya me hay que pagarme. No, mucha gente, mucha gente cuando se efectuó el cambio, o sea, el contrato de Manny Machado. Sí, pero usted le debe al público y le debe el dinero, usted tiene que ganarse. Claro, claro. Eso no es más. Mucha gente criticó eso, Junior, cuando se le dio el dinero a Manny Machado, todo ese dinero. Un equipo como San Diego, que tiene, ¿cuántos años tiene San Diego que no va a un play? Bueno. Ellos con ese dinero podían estructurar un buen equipo. Yo tengo muchos años viendo ver con él. Yo no me lo encontré tan mal, porque realmente San Diego, con el caso de Tatis, ya tenían a Hosmer del año pasado, y habían conseguido Machado. Ellos están tratando de estructurar un equipo de impacto. Exacto. O sea, no durar tantos años en eso, sino impactar. Yo creo que la gerencia no lo hizo mal. No creo que lo haya hecho tan mal. El que lo está haciendo mal es el jugador. Que no está brindando. 300 millones, yo no creo que se lo podamos dar a nadie, pero el dinero está, porque la televisión paga. Y a los lanzadores se les está dando mucho dinero también. O sea, todo el mundo está ganando buen dinero en grandes líneas. Que le aproveche. Esperemos que Hansel logre, dentro de uno se llama un contratico de eso. Él está en un proceso que entra. Es porque todo el mundo está ganando cuartos. Pero él entra en el vitraje salarial por primera vez, son tres años. No, claro, lo de él va a hacer es con el tiempo, pero yo espero algún día verlo llegando a un contratico así. No es que él pueda salir, porque la gente está equivocada. En la calle, bueno, pero si no le conviene que vaya. No se puede ir. No, eso no es así. Él puede ser cambiado, claro que sí, y el equipo que lo recibe tendrá el control del arbitraje salarial que él tiene. Tres años de arbitraje salarial. Él no puede negociar. Yo quiero tanto, si no me voy. Eso no es así. Él puede solicitar, y hay un juez que va a evaluar. Porque el arbitraje salarial, si yo te estoy ofreciendo dos millones y el jugador quiere tres, no es 2.5 que vamos al juicio. No es tres. O es lo que usted me está ofreciendo o lo que yo estoy pidiendo. Por eso los jugadores y los equipos normalmente llegan a un acuerdo antes del juicio, del proceso. Porque si van al proceso, en base a sus números, antes tiene toda la de ganar. Pero no siempre, no es siempre que lo gana. No siempre, pero casi siempre el pelotero tiene la de ganar, porque el pelotero tiene su numerito ahí. Sí, hemos visto. Son tigreajes del equipo a veces para ahorrarse el dinero. Normalmente la principal cantidad, el porcentaje más alto, no llega al juicio, no llega al proceso. Se acuerda entre los dos. Cuando hemos visto que llegan hasta la última consecuencia, casi siempre es el equipo que termina ganando. Porque no es que el pelotero no merezca una cantidad de dinero mayor. Lo que pasa es que a veces pide demasiado mucho. Exacto, se cotiza. Pide demasiado, mucho, mucho más de lo que realmente debería solicitarle a la franquicia. En este caso yo creo que por lo que conozco, por las características de los números, él está en todas las condiciones importantes de solicitar entre 1.5 y 1.7 millones. Y tampoco creo que el equipo, con lo que él está haciendo, tenga interés de cambiarlo. Y también el público le va a reclamar. Miren, antes de continuar, yo creo que recordemos que Rayo Eléctrico está en La Gaspara, Hernández, Esquinas Salcedo. ¿Qué tiene Rayo Eléctrico? Vamos a presentar de inmediato todos los efectos eléctricos que para cualquiera que sean las necesidades, para las construcciones, ¿te va a construir? Bueno, pues mire, hable con este caballero que es Hanle Eulerio, póngase de acuerdo con él y todo lo que conlleva el Intercon, las lámparas, el toma corriente, los cables, realmente todo. Lo va a encontrar aquí. ¿Qué más? Bueno, ahí también, ¿cómo se llama? El Tic Tac, el fusible, la caja de Breaker. ¿Las lámparas? Y lo va a hacer a un mejor precio. Por supuesto, calle Salcedo, esquina Gaspar Hernández. Eso es Rayo Eléctrico. Así es, bueno, entonces, en otra información que tiene que ver con Grandes Ligas, Reynaldo López lanzó cinco entradas sin permitir indiscutibles. Ese uniforme no me gusta. Parece como que están enterrando a alguien. Es de luto. ¿Los medias blancas? No se nota ni siquiera el nombre de aquí. No, 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 como que no tiene lucimiento. ¿Los medias blancas? Es de luto que no luce. No, no. No luce. Eso se ve raro. El negro me gustó un poco más que el blanco. O por lo menos combinarlo, porque es que de negro entero se ve como... Ese era el objetivo de Grandes Ligas. Lo cumplió, realmente todo el mundo ha hablado de eso. Yo nunca he estado de acuerdo con que para que tengas que hablar de algo necesariamente sea negativo. La mayor parte de los comentarios han sido negativos. Sí, se ve feo. En relación a los uniformes que se utilizó en el Player Weekends. O sea, es solamente por el fin de semana que se le coloque el apodo a los jugadores, a los que quieren, porque no todos realmente quisieron. Pero fue bastante desagradable. Lo que lo salvó un poco fue los accesorios que utilizaron los jugadores. Los bates. Por ejemplo, vimos las zapatillas que utilizaba Hansen, los bates, los cuantes, que ahí hicieron un rejuego y eso le dio un poco de vistosidad. Sí, correcto. Pero realmente el uniforme... Osuna bateaba con uno que tenía la bandera de República Dominicana. Sí, muy bonita. Acuña bateó con uno que tenía la de Venezuela. Eso fue lo que le dio vistosidad. Devers también. Devers bateó. Hansen tenía sus zapatillas muy lindas. Sí, no, no. Perfecto. Bueno, para terminar entonces, Reinaldo López, cinco entradas sin permitir indiscutibles. Los medias blancas terminaron ganando el partido 2 por 0 a los Rangers de Texas. En ese partido, Dani Santana de 4-0. Leury García se fue de 2-1. Y Eloy Jiménez de 4-0, Wellington Castillo de 4-1. Los gigantes, ese es ya el reporte de los gigantes que iba a enviarlo hace un ratito. Gracias por la información que estás mirando. Yo estoy recordando eso. Vamos a hacer en un breve. Ayer, realmente los honrones estuvieron escasos para los jugadores que pertenecen a los gigantes. Y cuando revisamos la lista de cuadrangulares de todas las grandes ligas para un dominicano, ya con los 32 que tiene Framil Reyes, que ayer conectó dos, está solamente un cuadrangular detrás de los 33 que tiene Nelson Cruz. O sea que el principal honronero a esta etapa de la temporada para grandes ligas es Nelson Ramón Cruz Martínez. 33 honrones. Si vamos a tomar en consideración solamente los peloteros que juegan para los gigantes del Cibado en la liga de invierno dominicana, que está el martes, que ya tiene 27, su año grande. Ya él firmó, para que tú no creas que va a firmar ahora. Ya él tiene unos 24 millones de dólares por las próximas cuatro temporadas, que es un buen dinero. Y me parece muy parecido, valga la redundancia, se parece mucho al contrato de José Reyes, aquel contrato que él firmó con los MET de cuatro años y 23 millones, antes de partir al gran contrato de los Marlins de casi 160 millones. O sea, él aseguró primero el dinero, jugó cuatro años y luego se fue a firmar por un gran contrato. Y Ketel, que ahora se puede hacer más importante jugando en el outfield, lo hace bien. Así es. Juega en el Sure Stock, que es una posición premium, y juega en segunda. O sea, estamos hablando de que juega tres de las cuatro posiciones de la línea central. Y excelente temporada para... Que Arizona tiene toda la ventaja por haberlo firmado antes de que explotara ofensivamente, con ese poder que estamos mirando ahora mismo. Además, es el pelotero de más hits para los gigantes, y es el pelotero de mejor promedio para los gigantes, 321. Detrás de él está Hansel Alberto, con 314. Estuve así, sí, diría Gregorio. Se está ganando el dinero. Se está rindiendo. Bueno, chicos, tenemos que irnos a la pausa para cuando regresemos a hablar de fútbol, baloncesto, entre otras informaciones. Así que usted mantenga la sentencia. Regresamos en breve aquí en el número uno en deportes, siebre deportivo. En el grupo Gabin Fernández estamos trabajando para poner a tu disposición Don Manuel Deluxe, 21 confortables apartamentos, 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina, gaseo, cámara de seguridad y vigilancia 24 horas. Sepáralo con 1.500 dólares y hasta 8 meses para completar el inicial. Llama ya al 809-588-7071, 829-760-1199 y adquiere tu apartamento en Don Manuel Deluxe. En la urbanización Mario Fernández 3, entrada a la bomba Texaco Javier, salida Santo Domingo. Grupo Gabin Fernández, gestiones inmobiliarias y de negocios, inspirados en ti. D.E.M. Master Pollo, el mejor pollo al carbón del país. Pizzas, pechurinas, mofongo, churrasco y especialistas en parrilladas. Ahora con asadero, líquora store y el mejor karaoke de la ciudad. Amplio parqueo y una segura y moderna área infantil. Abierto todos los días desde las 8 de la mañana. Atención personalizada y la presencia de sus propietarios. D.E.M. Master Pollo. En Huiza, carretera San Francisco, en Agua. Servicio a domicilio 809-725-5720. Y en la avenida Presidente Antonio Guzmán, número 10, teléfono 809-725-1652. D.E.M. Master Pollo. El mejor pollo, más el pollo. Somos Yoma Supercentro, supermercado y tiendas por departamentos, donde te ofrecemos diversidad de servicios, productos de la más alta calidad, vegetales y frutas, salidas de las tierras fértiles de nuestros campos, nuestras carnes certificadas en higiene y calidad superior. Y una gran variedad en productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Yoma Supercentro es todo un concepto de economía, calidad y calidez. Ven a vivir esta experiencia junto a nuestro personal, el cual te garantiza atenciones personalizadas y un trato familiar. Porque junto a ti, hacemos del Yoma Supercentro una gran familia. Yoma Supercentro. Generación tras generación, tu mejor decisión. Generación tras generación, tu mejor decisión. Estamos de vuelta y obviamente me gustaría hablar de fútbol. En la liga de fútbol se jugó ayer, se jugó el sábado y se jugó domingo. Esta fue una semana muy cargada porque se jugó tres veces. Se jugó sábado y domingo, se jugó miércoles, jueves y se jugó sábado y domingo. O sea, hubo tres partidos en menos de nueve días. En fútbol eso es muy difícil. Y bueno, pues señores, por fin. Ay, ay, ay. Por fin. Conseguimos la victoria. Yo vi tempranito esos dos goles y yo decía, bueno, yo espero que se quede así. No importa que fue dos a uno, Jorge, pero lo importante es que se gana. Lo importante es ganar. Uno de carrera, uno de longa. ¿Cuántas veces hemos conseguido dos goles este año? Y pocas veces. Se puso difícil. Entonces, ayer cuando yo enviaba el resultado al grupo de accionistas, le ponía uno o dos. Ellos pensaban, otra vez perdido. Porque lógicamente. El visitante. Tú pones tu equipo primero. Exacto. Pero es que en fútbol el visitante va detrás. Exacto. O sea, el hecho de tú poner uno o dos, ya tú sabes que estás perdiendo desde la casa. Son cosas que al principio también a unos le confunden. Pero ganamos. Lo importante de la victoria ayer. Y los tres puntos. Los tres puntos. Y que nos aleja también un poco más precisamente de ese equipo del Barcelona. Que es el que está en la última posición. No, ya ellos se van a quedar con la última posición. Realmente, ya pensando en nosotros no es. Ellos pueden pensar en O&M. O&M que ahora queda detrás de nosotros. Nosotros entramos a la jornada de ayer en el lugar número 10. Ahora salimos al lugar número 8. En sentido del torneo corto de clausura. Pero en sentido general también. Con esos tres puntos. Llegamos a siete. Son los siete puntos. Sumándole los diez del año del primer torneo en 17. Lejos de lo que había sido el primer año como profesional. Pero ya estamos garantizados de regresar en febrero. Que es cuando va a comenzar la liga. Y Barcelona se juega el descenso. O&M se juega el descenso. No ha sido buen año para ellos. Nuestro rival directo era Barcelona. Y le sacamos tres puntos más. Ya estamos diez puntos. No, nueve puntos sobre Barcelona. Quedando dos jornadas. No hay manera de que puedan alcanzar. Bueno, y cambiando de información. Bueno, de lo que tiene que ver con el baloncesto. Vamos a hablar del resultado del primer partido en la jornada del baloncesto de Madeja. Oh, me parece que ese fue el partido que quedó pendiente, ¿no? No, ese se jugó hace un par de días. Creo que fue viernes. Ya. El que quedó pendiente de la inauguración, Abejones. Ese se jugó. Y luego se jugó la jornada completa ayer. Y ahí está precisamente ese partido donde ya comenzó a jugar Jesús López por allá. Así lo vemos acabando por allá. Robinson Espinal, que es otro muchacho que hace muchas cosas. Luis Mal Ferreira, que es el pequeño de la familia Ferreira. Y consiguió trece puntos. Entonces, del otro lado, Roberto Marte, Bledermin Tejada, que es la rabia, y Eduardo García, que es el coreano. Ellos con el equipo de Abejones, que tiene un tremendo grupo. Pero ya vimos que Madeja ha comenzado bien la Copa Senadora Milka Romero, dedicado este torneo al ingeniero César Fernández. Ahí estuvo el menor ese día, en la noche, porque es una comunidad que queda cerca de su casa. Madeja. Él lo quiere mucho, pero ya vimos... Al menos lo quiere mucho. Sí, señor. Tiene su grupo, su fan club exclusivo. Ella también. Bueno, hay otros resultados del partido de segunda hora, donde los espinos las vencieron al equipo de Incoroso, 89 por 79. Ya tú hablabas ahí de la actuación de los muchachos. En este caso, Emanuel Lantigua, Lewis Castillo, 15 y 12 puntos, respectivamente. El caso de Alberto Pérez, con 24 puntos. Ahí está también Brailin Lantigua, que aportó 22 puntos. Así que ahí está. Viendo a los muchachos en acción, también hay que... Juegan todos los jugadores de nivel. Todos los torneos, exacto. O sea, perdón, juegan muchos de los jugadores de nivel, que por ejemplo, en el torneo barrial hay que pagarle muchísimo a todo el mundo. Y ahí juegan gratis. Totalmente gratis. No le dan un chele a nadie. Pero ellos juegan ahí gratis, pero en el barrio hay que pagarle. Es una situación que hay que tomar en cuenta. Es difícil. Y juegan en una cancha dura. De ese momento. Que sus rodillas sufren más que en el tablo. O sea, en muchas condiciones que... Es difícil así. Claro, claro que sí. Bueno, en otra información, vámonos a hablar de los indios, porque tenemos algunas entrevistas que queremos disfrutar. Ellos practicaron... Mira esto. Permíteme antes ir a... ¿Por qué dice al aire libre? ¿Tú sabes lo que es eso que trae? ¿Qué es eso? Ese es el pabellón. Lo que pasa es que está colocando una tarima. Ni se nota que es el pabellón. No, parece otra cosa. ¿No sé? Pero la imagen nos muestra... Se está poniendo una tarima para un asunto que hay político. Creo que mañana ha pasado. Mañana. Mañana. Bueno, entonces será el jueves, la próxima vez que se vuelva a practicar en el techado Mario Ortega, porque el equipo oró en la cancha. Cuando llegaron se dieron cuenta de todo esto. Oró en la cancha. Tengo un poquito de temor. Mira cómo se está colocando todo eso ahí encima de ese tabloncillo que está recién pintado. Y muy lindo que está el tabloncillo. Sí, realmente ojalá y no sufra el tabloncillo. El equipo tuvo que ir a la cancha que está al frente. Realmente no se practicó normal porque no iban a exponer a estos muchachos a eso. Pero se practicaron caminando las jugadas como el dirigente David Díaz la quisiera. Y nada, lo importante es que el equipo no se detiene, no se para el entrenamiento. Pero es muy difícil que tú no tengas la oportunidad de trabajar. Lunes, martes, miércoles, tres días cuando te resta una semana para el inicio del torneo. Estamos hablando de una semana. El equipo con un grupo de jugadores importantes que todavía necesita tiempo para aglutinarse, para hacer química. Por eso David prefirió salir a la cancha del frente y no perder el día. A partir de mañana y hasta el jueves, esta es una información que estamos suministrando para que ustedes se enteren. Será en el techado San Martín que estaremos practicando en la mañana. A las 9.30. Ya en la tarde el calor es muy fuerte. El otro día lo hicimos así. No, no sé. Fue muy difícil. Cualquiera se deshidrata. Vamos a estar mañana en el techado San Martín de Porres. El equipo no ha perdido el enfoque de lo que quiere hacer. Por eso ustedes lo ven ahí haciendo sus ejercicios, haciendo los trabajos de sistemas. Y David encabezó las prácticas de hoy también. Richard, Santos, Abraham, todo el equipo. Realmente. Estamos esperando, David. Bueno, hay dos entrevistas, tres entrevistas. Sí, claro. Porque David habla de Gerardo y todo eso. Es excelente porque la gente quiere saber, ya que se acerca, qué va a pasar con él. Así que vamos a escuchar las palabras del dirigente Néstor David Díaz. Bueno, este es el dirigente David Díaz. Después de un par de días de entrenamientos, ya las cosas se ven diferentes. Han llegado jugadores que posiblemente en otra etapa de otro torneo no tan temprano lo ibas a tener. ¿Conforme con todo lo que está pasando alrededor, David? Bueno, sí, estamos tratando de juntar el grupo completo de jugadores, ya que es un torneo que faltan solamente alrededor de ocho o nueve días. Faltan algunas piezas claves, pero el grupo del talento joven estamos tratando de involucrarlo en lo que es el estilo de juego de nosotros, porque hay muchos jugadores nuevos. David, llegó Maura, llegó Brooks. Son dos jugadores que posiblemente sean lo que el cuerpo técnico que tú encabezas estén utilizando en la posición uno, a veces de dos. Dos jugadores pequeños, pero ya tú lo has visto incluso, a Maura me decías en el sorteo que fueron a buscar a este muchacho. Bueno, sí, son dos jugadores que van a ser muy atractivos para el público, principalmente por su pequeña estatura, pero son gigantes en la cancha. Lo hemos visto ya en el desenvolvimiento de las prácticas y sabíamos lo que buscábamos y eso traímos. También han llegado otras figuras. Tener a Edward Santana y el caso de Juan Pablo Piñeiro desde un primer día, ¿cómo puedes tú valorar ese trabajo que se está haciendo gerencialmente? Y bueno, pues también poner a ellos la disposición de venir tan temprano. Bueno, en el caso de Edward, nosotros nos mantenemos todos los días durante todo el año en comunicación y ya lo habíamos hablado, que él se iba a integrar desde el principio para eso mismo, para que su experiencia y su madurez la intruya con los otros muchachos jóvenes y no de esa parte de motivación. En el caso de Piñeiro, la gerencia, gracias a Dios, nos lo trajo temprano porque no lo conocíamos físicamente, solamente lo habíamos visto y es un excelente jugador. Un refuerzo, te falta otro, conversaciones, seguramente has tenido información de que si lo pudiéramos tener lo más rápido antes del torneo debe de ser, pero ¿qué tan rápido pudiéramos tener un segundo refuerzo? Bueno, si fuera por nosotros y con la lista de jugadores que tenemos ya lo hubiéramos tenido aquí, pero hay algo con la liga que están por aceptar algún refuerzo más y eso, todavía tienen discusión y estamos esperando ese resultado. Finalmente, David, tú como un hombre que eres muy querido en San Francisco, ganaste con los Indios el único campeonato como dirigente en el 2013, ganaste luego en la capital, no muchos dirigentes a este nivel han ganado con dos equipos diferentes. Vuelves a San Francisco y parece que esta es la oportunidad más real que puede tener para volver a ganar el campeonato. Tus expectativas junto al cuerpo técnico. Bueno, nosotros estamos enfocados, tú sabes que este torneo de pocos equipos, uno no puede hacer cosas para largo plazo. Yo creo que este año la gerencia nos ha dado otra vez el paldarazo para estructurar un buen grupo y vamos a devolverle a San Francisco de Macorí ese campeonato que junto a ti en la gerencia, gracias a Dios lo conseguimos. David, ya te la gracias porque sinceramente lo que estamos viviendo en una primera semana de entrenamientos dos es espectacular con jugadores que fueron escogidos en el draft y que ya están aquí y otros. Bueno, faltan los hermanos Suero y ya todo el mundo sabe que hay compromisos inclusive internacional, pero el otro estaría cerca de aterrizar en San Francisco. Bueno, sí, Juan Miguel está con la selección, está ahora mismo que partieron a China, después de China irá a México que tiene compromisos también allá y Gerardo a principios de semana ya se integra con el grupo. Si Dios lo permite, ese es el mayor de los Suero, la máquina ofensiva, lo dice el dirigente Néstor David Díaz. Bueno, estamos de regreso, David habló de Gerardo y habló de que está conforme con ese grupo que tiene de temprano y habló de que quiere celebrar de nuevo. Bueno, nosotros también queremos celebrar con él. Lo importante es la integración de Gerardo a partir de esta semana porque Gerardo prácticamente es el líder ahí en ese equipo. Bueno, es el que más puntos es esta y eso tiene una repercusión importante entre los demás jugadores. También conversamos con el recién llegado Kevin Maura, es un pequeñito jugador que debe gustarle mucho a los niños por el tamaño, porque como chiquito le puede gustar a los niños, los niños lo van a ver que es muy parecido a ellos, me dijo que la puede incestar, que puede defender a pesar de su anatomía, se puede ver más débil, 135 libras, es más o menos como el tamaño tuyo. Vamos a ver y a escuchar lo que dice este caballero. Bueno, con KJ Maura, que es la primera selección del sorteo de novatos del año 2019 para Indios de San Francisco. Dime cómo te has sentido, es la primera vez en este país que vas a estar jugando y bueno, pues un equipo profesional como Indios, que siempre ha sido competitivo. No, me siento súper bien, desde que llegué me han tratado aquí como familia, como uno de ellos y eso es lo más importante para crear una buena química y así jugar mejor. Vamos a decirle al público cuál es el fin de la selección de los niños. Fuerte de Maura, que viene de jugar un excelente torneo en el vecina isla de Puerto Rico, incluso coronarse campeón. Es así, bueno, yo brindo mucha energía, mucha defensa al juego, trato de involucrar a todos mis compañeros con mi habilidad de pasar el balón y pues soy buen tirador que si me dejan un poquito de espacio, pues pagarán el precio. Mucha gente espera verte accionar, a veces la primera vez te puede poner un poquito de presión, en el caso tuyo. ¿Cómo te has sentido desde que fuiste escogido? O sea, querías estar aquí, había comunicación antes de ese sorteo, ¿ese era tu deseo? Sí, ese era mi deseo y la presión casi nunca la siento. Yo siempre he tenido que probarme en todas las canchas que me paro debido a mi estatura. Ya yo tengo un chip en mi hombro que está determinado a dar lo mejor de mí siempre. La presión es mínima, que hay que venir a jugar buen baloncesto y ganar partido. ¿Has visto la liga por televisión, la ha dado seguimiento? ¿Conoces cómo se juega aquí? Sí, sí, es un juego rápido. La he seguido, tengo muchos amigos dominicanos desde la high school. Brandon Francis fue mi compañero de cuarto en high school. Eddie Polanco, los sueros jugaron en Puerto Rico, que los conocí un poquito. Y pues el nivel de juego aquí es bastante alto, eso hay que traer lo mejor de nosotros. Aquí en San Francisco, aquí con los indios, ¿a quién conocías cuando llegaste? ¿Alguna cara que habías visto por ahí, que te sientas en familia? Bueno, me acuerdo de Edward, que estaba en la selección y pues es batador de mil campañas. Los demás no los conozco mucho, vi a Brooks en un torneo en Estados Unidos, que lo vi jugar también muy bueno, pero los demás son caras nuevas y pues los estoy conociendo aún. Este es un torneo bastante rápido, un torneo que a diferencia del torneo de Puerto Rico, que dura cinco o seis meses para los que se meten en el playoff final, aquí va a durar prácticamente un mes la vuelta regular, por lo que se va a tener que jugar consecutivamente con un día por el medio, ¿preparado para eso físicamente? Sí, estamos preparados y nosotros tenemos un equipo que tenemos mucho talento, que podemos rotar, rotar y rotar y vamos a hacer el mismo trabajo. Y en Puerto Rico sí, son más meses, pero también son casi 40 partidos que se juega también seguido, back to back, un día sí, un día no, que estamos preparados para eso. Darte las gracias a ti, Maura. Obviamente debe sentirse en confianza con un equipo que piensa en el campeonato. Desde el primer día, el 4 de septiembre, están invitados. El primer pick de los sitios en el draft 2019. Bueno, el pequeñito está claro de lo que viene a hacer aquí. Claro, le gusta el equipo. Está claro, yo soy chiquito y siempre donde quiera que llevo, me cuestionan por mi tamaño, lo dijo ahí. Tú sabes que, por ejemplo, y creo que Riquelme me hacía el comentario, que mirando la habilidad que tienen muchos pequeños, porque a veces uno piensa o pensaba antes que si tú eras chiquito no tenías chance de jugar baloncesto, pero hay muchos que a pesar de su estatura se destacan. Claro. Y yo le decía, lo hemos visto, claro está. Todo el mundo quiere ser alto, entiende que jugar, que ser baloncesto tiene que tener seis pies para allá, pero muchos lo han logrado. Señores, a nombre de Tienda La Suerte, la más completa por departamentos en toda la región, obviamente. La suerte, más de 50 años somos parte de ti. Por supuesto, también agradecer al supermercado Almanzar. En Las Guaranas tenemos muchísima gente que está mirando el programa y Las Guaranas tiene como referente supermercado Almanzar, completo el parqueo vigilado, techado, el área infantil. Yo, por ejemplo, me compré una mochila por allá para una persona que quería yo entregarla, bien bonita, una mochila preciosa en el segundo nivel porque queda todavía material allá, supermercado. Almanzar, y estuve el pasado jueves en una actividad de Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos adaptados a tus necesidades, donde le estabas regalando a cada... Porque es que uno invita a ninguno, pues, ni a nada. Ahora tengo yo un mes hablando de la copa y nadie puede. No, pero ya yo vi un listado. Yo vi un listado. Esa actividad promoviendo la cultura de ahorrar. Yo recuerdo la palabra del expositorio. Hay que ahorrar aunque duela. Y lo digo porque muchos de ustedes, muchos de nosotros decimos, no ganamos mucho dinero, ¿cómo podemos ahorrar? Era importante que participaran de esta tremenda charla que nos ofrecía este expositor de carácter internacional, Emil de Boury. Él hablaba de cómo hacerlo ganando poco dinero. Y claro que duele. Y claro que hay que tener fortaleza para no ir a buscar esos pesitos que uno pone ahí al otro día. Claro. Pero después se convierte en una tremenda oportunidad. Claro. Y al final del camino somos los mejores y los más beneficiados. Mira, se acaba el tiempo. Tenemos que ir. Producción. Nos vamos. Hasta la próxima. Para mañana tenemos otra entrevista más. El programa fue presentado por Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades.